La Luz de Niña Carolina La Luz de Niña Carolina, trátame bien No te rías de mí Ni me arranques la piel Carolina, trátame bien No te rías de mí Niña Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce a cingar al final Ya va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien No te rías de mí Ni me arranques la piel Carolina, trátame bien No al final te pedí que conmigo No te rías de mí 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 Ni me arranques la piel Carolina, trájame bien, o al final te tendré que comer Carolina, trájame bien, no te miras de mí, no te rantes la piel Carolina, trájame bien, o al final te tendré que comer Carolina, trájame bien, o al final te tendré que comer